Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el tercero en Miss Peregrine y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de tapadura, Biblioteca de las Almas en inglés, con sobrecubierta y es así, viene filmado por todos los protagonistas, tiene cuatrocientas cuentas, cincuenta y ocho páginas y bueno, yo me lo leí en inglés porque lo conseguí con una oferta que creo que salía por unos cinco euros o una cosa así y como realmente me da igual leer en un idioma que en otro, pues me lo leí en inglés. Bueno, aquí es un libro donde se resuelve todo, donde veremos qué es lo que pasa con todas las imbrines y los niños peculiares, no os voy a contar mucho, también veremos cómo Jacob se ve si tiene poderes o no y si realmente se va a quedar con los niños peculiares o se va a quedar con sus padres. Es un poquito a rasgos general lo que pasa en este libro. Es un libro que me ha encantado, el segundo me había parecido un poquito de transición, un poquito aburrido, que me había hecho echarme un poco para atrás, pero en este cambia totalmente, hay muchísima acción de principio a fin, es todo con un tono bastante trepidante, además los personajes están súper bien y bueno, como en los demás libros también trae fotografías. A ver, por ejemplo, ahí podéis ver una, está todo plagado, de hecho creo que tiene más fotografías que en los otros libros anteriores. A ver, si os puedo enseñar alguna otra. Aquí por ejemplo otra, que es una cosa que me encanta y bueno, de verdad, es una trilogía que recomiendo, si os parezco en el segundo de verlo a continuar porque merece la pena al final y recomiendo toda la trilogía. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.